¡Suscríbete al canal! Aquí podrás encontrar el Evangelio con su reflexión, la Santa Eucaristía, Catequesis para los niños y sus padres, asambleas y retiros, conciertos católicos, testimonios, historia de la iglesia, cápsulas litúrgicas, entre otros. En fin, un sinnúmero de recursos que te ayudarán a caminar en la fe. Entra al canal de YouTube Parroquia Espíritu Santo Villameya, haz clic en suscribirte, activa la campanita y listo, empiezas a disfrutar de nuestro contenido. Y sobre todo, recuerda mantenerte en oración y precaución.